Tenemos el medicamento antiviral para 150 pacientes. Eso es alrededor de 11 vials, en teoría son 200 miligramos primero y después son 100 miligramos por los próximos 9 días consecutivos. Así que tenemos un ansuplido y seguimos pidiendo más. Nos llegó el plaquenil, ya sabes que el presidente lo estaba utilizando y ya no tiene la utilidad presumida que se tenía anteriormente, pero tenemos 360 mil tabletas de eso. Y entonces hemos apoyado el esfuerzo que lleva el auxilio mutuo bajo el esfuerzo del doctor Cabanillas y el doctor Morales para propósitos de la utilización de esteroides, que cuando empezamos a hablar de COVID-19 la gente decía no puedo usar esteroides porque en teoría presumía que ibas a disminuir la capacidad del cuerpo en combatir el virus, pero hay una parte donde se habla de una respuesta exagerada al sistema inmunológico donde realmente entonces los esteroides pueden ser ventilados. Así que estamos trabajando con ese equipo también y hemos tenido reuniones con ellos y particularmente ellos están en un proceso investigativo. Así que están viendo cómo pueden entrar pacientes dentro de su propuesta. Así que sí hemos trabajado con ellos. Así que eso nos tiene la capacidad de prepararnos y tener que unos... ¿Verdad? Es una situación un poquito más placenta... No más placenta. Una situación un poquito más... Estamos un poquito más equipados que lo que potencialmente tuvo cualquier otra jurisdicción. Gracias.